¡Suscríbete al canal! 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 del palmar que ya se hizo para dotar de agua a la Universidad de Tamaulipas y al Seguro Social. Decirles que también estamos trabajando para recuperar el Pozo de Elegido de la Libertad que nos va a dar 100 litros por segundo para la zona norporiente de la ciudad donde están 47 colonias que bueno se le está suministrando agua de 6 de la mañana a 1 de la tarde y se le está dando en las tardes por pipas pero que no llegan a tener todo el día suficiente de servicio de agua pero si se les da por pipa pero ya tenemos la solución ya está el pozo ya está el transformador ya está la tubería ya está todo listo hay un tema legal de los ejidatarios ahí que demandaron en 2014 al gobierno del estado al gobierno municipal pero que ya se está este pues atendiendo ese tema para poderle dar presión y agua suficiente a esas colonias. El tema del agua es un tema de todos el tema del agua es un recurso natural no renovable que tenemos que administrar muy bien en la ciudad pero que también tenemos que hacer conciencia a los ciudadanos de cuidarla el tema del agua no es abrir una llave y que salga agua el tema del agua tampoco es traer una varita mágica y prometer que van a arreglar el tema del agua se requiere en un futuro la segunda línea del acueducto por lo pronto ahorita ya estamos invirtiendo 122 millones de pesos el estado y la federación en la rehabilitación del acueducto donde se estaban perdiendo se están perdiendo 300 litros por segundo cifra importante que se va a recuperar para la ciudad. O sea que podríamos concluir con el tema del agua de que Oscar Almaraz va a estar pendiente. Estamos pendientes desde el primer día. Digo en esta nueva etapa. Claro porque nadie le había atorado a conseguir 122 millones nadie había hecho el pozo del palmar el acuaférico estamos muy pendientes ya de las pruebas y bueno vendrán cosas buenas y tenemos que seguir trabajando en el tema del agua victoria ustedes lo saben victoria siempre ha carecido del problema del agua no es un tema nuevo que esté en la agenda tampoco nadie lo va a solucionar de un día para otro pero se requiere trabajo se requiere esfuerzo se requiere proyectos se requiere gestión se requiere también consolidar todo nuestro sistema de distribución de agua de la ciudad. Contador muchas gracias aquí hay otro otro punto sé que han ganado algunos premios en materia de transparencia la transparencia ahorita es un tema de actualidad y que todos los los servidores públicos deben hacer mano de él usted cómo utiliza la transparencia y la información pública en la presidencia municipal. Primero tenemos nuestra página de transparencia segundo cumplimos con la entrega de nuestra cuenta pública mensualmente al congreso del estado tercero tenemos en cada comité de obra cada obra que se licita tenemos actas y presencia de la contraloría y de la comisión de regidores en las licitaciones tenemos también en cada comité de obra saben quién hace la obra cuánto cuesta la obra qué tipo de materiales en qué periodo se va a ejecutar y lo más importante todos los servidores públicos estamos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial y ahora a partir de mayo tú lo sabes tenemos la obligación de presentar la 3 de 3 así es. Ok muchas gracias Contador bueno aquí va otra pregunta la voy a leer tal cual porque es muy importante la normatividad actual no tiene obligatoriedad para respetar los espacios públicos que son destinados a las personas que tienen algún tipo de discapacidad al maras piensa solucionar el viacrucis por el que atraviesan todas las personas que tienen pues alguna alguna discapacidad y que no pueden accesar a los espacios públicos de qué manera lo enfrentaría desde luego que sí ya lo estamos este poniendo por ejemplo les puedo decir que la obra que estamos haciendo del 17 que es la gran remodelación del corredor comercial turístico cultural y deportivo que va desde aquí desde paseo méndez hasta el estadio martes re gómez es una avenida con accesibilidad para personas con discapacidad y ahí lo vamos a observar en todas las rampas ahorita estamos ampliando banquetas junto con el gobierno del estado vamos a rehabilitar todos los camellones vamos a respetar todos los árboles vamos a respetar la accesibilidad y es decir vamos a respetar la pirámide de movilidad urbana que ahora se utiliza vamos a hacer una avenida de 30 vamos a hacer una avenida donde le vamos a dar prioridad primeramente a todas las personas con discapacidad después al peatón después al ciclista y después al automóvil esa es la modalidad que tenemos ahora en este tipo de avenidas algo importante que te quiero comentar tanto que respetamos que hoy uno de nuestros integrantes de la planilla este dylan es una persona con discapacidad pero es una persona que tiene mucha capacidad que va a ser regidor y que va a ayudarme a gobernar victoria o sea que va a ser un gobierno incluyente total totalmente abierto y participativo perfecto contador ahora una cosa pues bueno los encuestadores por ahí dicen que josé antonio mit que nos representa para ser presidente de la república por el pri va en tercer lugar en esta campaña electoral en qué lugar va a buscar almaras bueno yo primeramente quiero decir que yo me comprometí a hacer una campaña de altura con propuestas cercanas a los ciudadanos josé antonio mit es un gran gran servidor público es un gran candidato va a ser nuestro próximo presidente de la república no me queda la menor duda vamos a gobernar con él josé antonio mit es el hombre que tiene la capacidad y que conoce los problemas de este país yo quiero decirte que la semana que entra va a estar aquí en ciudad victoria probablemente decirte también que junto a él a yalil alejandro guevara y junto a ale cárdenas vamos a hacer mancuerna para que le siga yendo muy bien a victoria y bueno pues las encuestas tú sabes que es la foto del día son pues ahorita temas electoreros un día sale una otra y bueno yo creo que lo más importante es tener propuestas claras hablarle claro y de frente a la gente saber hacia dónde tenemos que llevar nuestro país nuestro país requiere pues te puedo decir de políticas públicas para los jóvenes es muy importante y josé antonio mit es un presidente o va a ser un presidente joven que tiene claro que se necesita para méxico para hacer de méxico una gran potencia mundial contador qué opinión le merecen sus opositores este políticos aquí en ciudad victoria bueno yo principalmente vengo a hablar de mí sobre ellos no tengo más que mi respeto admiración y decirles pues que les deseo todo el éxito excelente bueno ya para concluir vamos a hacer aquí un jueguito de palabras con el el alcalde o el el candidato a ver este lo primero que se le venga a la mente eso me conteste ok agua potable pues es lo más importante que el ser humano necesita para poder vivir y se las vamos a dar en estos próximos tres años alumbrado alumbrado es la seguridad para todos mercador bueyes hay que remodelarlo pero es un espacio de tradiciones de nuestra ciudad basura basura tenemos que tener limpia nuestra ciudad baches baches es el coco de todos los alcaldes pero hay que hacer un programa de prevención y de recuperación de los pavimentos panteones panteones vamos a hacer un nuevo panteón público para todos los victorenses tránsito tránsito necesitamos seguir transformando nuestra delegación de tránsito comapa comapa necesitamos ser una comapa más eficaz y más eficiente en la prestación de los servicios públicos libre 17 libre 17 es el espacio de los victorenses es la casa de victoria es el espacio de cohesión social familia familia lo más importante que tenemos todos amo a mi familia esposa esposa lo mejor que dios me ha dado en la vida dif dif es la instancia más noble que tenemos para servirle a todos los victorenses contador muchísimas gracias ya nada más ahora sí para concluir que le puede decir la gente porque habría que votar por oscar almaraz gracias bueno habría que votar por oscar almaraz porque tengo la capacidad la experiencia para gobernar esta ciudad porque estoy del lado de la gente porque oscar almaraz no es un proyecto personal es un proyecto de victoria junto a los empresarios junto a los académicos junto a la sociedad civil junto a las familias de victoria queremos transformar victoria queremos sacar a victoria adelante queremos una ciudad competitiva donde haya progreso y trabajo para los jóvenes para las mujeres oportunidades queremos una ciudad segura para poder vivir en paz que nuestros hijos vuelvan a salir a las calles a recuperar las áreas verdes queremos una ciudad donde participemos todos hoy no se gobierna solo necesitamos de la participación y ayuda de todos los victorenses queremos una ciudad con servicios públicos modernos de calidad que estén a la altura de la ciudad y sobre todo necesitamos hacer un plan de gran visión que todos los esfuerzos que generemos todos tanto el gobierno federal estatal municipal las cámaras los empresarios las familias de victoria los académicos podamos aventarnos todos hacia un mismo fin hacer todos irnos hacia un solo propósito y todos hacia un solo objetivo por eso queremos hacer un plan de gran visión para poder ver victoria en 5 en 10 en 15 20 años estoy proponiendo hacer un plan para los próximos 20 años que nos permita definir el rumbo que tiene que llevar la ciudad que nos permita definir los grandes proyectos las grandes acciones que necesita victoria para transformarse para salir adelante muchas gracias por su confianza y el primero de julio vota por pepe mid vota por los candidatos a senadores a diputados y sobre todo por oscar almaraz para que sea tu próximo presidente municipal gracias por favor